La jodida como un olimental, que se espante Yo quiero encontrar la luz, yo quiero ser Dios, ya Quiero encontrar esa luz, yo quiero ser Dios, ya Quiero encontrar la luz, que me ha absorbado Soy la mujer de todos los manos, quiero encontrar la luz Yo quiero ser Dios, ya Me abduce la atracción de las obras, de mis cercanos como las más grandes creaciones Lástima canciones entre cámaras por mes, no dan fe de la realidad temporal de esta comuna Común mentalmente en minorías, pero carecíamos de actividad hasta ahora O en un año, quizá pa' ti, mejor así, ya no nos ves, difundido en puntos estratégicos No queda nada, terrorismo lírico abstracto, atracos a cerebro Como siempre ambiente oscuro tan de labros, dan la tenue luz de la masacre del magnate Lo celebro con tus vísceras por el suelo, hay que llegar hasta justo antes del límite Creo que ídolos son desfasados en lo suyo, la novedad o carisma Abrir sus puertas hacia la magna, visión que ni imaginas, la completa esa Muy lejana, pero no ajena a mi del todo, si tú la sientes No, te cagues, la gran masa tiende a alejarse de sucesos paranormales No, tú no quieres ser el dios, o al menos dios de tu empresa o de tu familia La ciencia avanza y tú no crees en ella Te castiga, eres el dios de tu casa o de tu clase social De tu estallar, los mutantes del siglo XXII quizá no existan Pero la ciencia avanza rápido, eres el dios de tu perro y de la vaca que te come Tu familia, quizá bien gracias, pero si no es el caso Quizá somos esclavos, pero queremos sentirnos reyes de algo amplio y reconocido Cuanto más, más cálida y concisa verás sonrisa, practica en casa y harás la hipocresía Sara con todos ya, que no queda más remedio Mucha serpiente suelta que quiere ser el dios de su mierda de micromundo Solo si quieres que tienes algo distinto suéltalo Ego pa'l techo, lo siento, pero así eres más tú Hazlo, Dios lo eres, yo también Rézate a ti y por los demás, aunque ellos te arropan El bien como un total no es igualable a ningún absurdo régimen En la tierra de los dioses todos disfrutan, pero lo hacen en conjunto Aprovecha la libertad, la asociación y democracia O sea, ahora contigo, yo quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios, ya Quiero encontrar esa luz Yo quiero ser dios, ya Quiero encontrar la luz Yo quiero ser dios, ya Quiero encontrar esa luz Yo quiero ser dios Mierda, peta, peta, el subrayado Las sensaciones unimentales Naciones unimentales Naciones unimentales Gracias por ver el video Gracias por ver el video